Exitosos y exitosas en las inversiones en los bienes raíces, te saluda Ebre Espinosa. Vamos a hablar de una técnica muy poderosa. Consideraciones antes de comprar una vivienda para remodelar. Mis amigos inversionistas, la remodelación de viviendas de segundo uso se ha convertido en una nueva moda, en una tendencia en el mercado inmobiliario. Y analizando nosotros el mercado, las últimas estadísticas nos indican que comprar y remodelar es incluso más económico que comprar una casa de estreno. Y esto nos invita a ti, a mí y a todos los inversores a poner nuestros ojos en esta nueva propuesta de inversión. Pero sabes, comprar una vivienda para arreglar no es solo para quienes buscan comprar para revender o alquilar. También es muy conveniente para las parejas que buscan encontrar su nidito de amor, su primer hogar. Cual sea tu caso, es importante que tengas en cuenta ciertos puntos. Y aunque se traten de inmuebles mucho más baratos, puede que la remodelación te salga carísima si no analizas bien la situación. Te voy a dar una lista de 5 aspectos más importantes para comprar una vivienda para remodelar. Anota papel y lapicero. Número 1. Define tus objetivos. Como todo en la vida, debes saber si la quieres para revender, alquilar o para vivir. No es lo mismo comprar una casa para remodelación con el fin de convertirla en tu hogar, que hacerlo para alquilar o para mejorarla con el fin de elevar su precio y ponerla nuevamente a la venta. La inversión en la remodelación puede ser distinta dependiendo de los escenarios, pero también puede afectar estos gastos derivados. Entonces, esto nos lleva al consejo número 2. Estudia el mercado. Comprar una casa es una decisión muy importante, probablemente la más importante de tu vida, por eso tienes que analizar el mercado. Si bien es cierto, no a muchas personas les entusiasma la idea de comprar una vivienda de segundo uso, pero esto va a depender mucho del estado del inmueble y de la remodelación. Puedes hacer incluso esta casita de segunda mano sea mejor que una de estreno, pero para esto es necesario que busques a experto. Una simple vista no es suficiente para saber qué clase de arreglo o remodelación necesita. Bien, voy a ir con el tip, el secreto, el consejo número 3. Ten en cuenta las características de la vivienda. Los expertos recomiendan renovar las instalaciones, como las tuberías o cableados, que tengan una antigüedad de 20 años. Pero también es importante conocer el estado de su estructura, su calificación energética y si existen o no muros de carga que impidan una posible remodelación. Incluso el número de ventanas también es importante. Tal vez ahora no te interese cuántas ventanas tenga, pero créeme, en el futuro sí te va a importar. Si tienes claras las remodelaciones que vas a hacer, será mejor que conozcas el tipo de permisos o licencias necesarias para la ejecución. En muchos casos, esto puede incrementar el presupuesto y la inversión general que le hagas a la vivienda. Piensa hasta en lo más mínimo. Tienes que contemplar todos los posibles gastos para saber si realmente te conviene o no. Señores, vamos a ir ahora con el aspecto número 4. ¿Te parece? Cuidado con el estado de la propiedad. Sí, cuando se trata de una vivienda incluida en un edificio multifamiliar, no solo hay que tener presente el estado de la construcción, sino también el lugar donde está ubicado este edificio, este multifamiliar. Por lo general, muchas de estas edificaciones, muchas de estas viviendas, forman parte de edificaciones antiguas y sus sistemas de construcción o características técnicas están muy lejos a lo que se trabaja actualmente. Revisa a ver si existen grietas en el edificio, compruebe el estado de los muros, revisa la fachada, las áreas comunes, las zonas comunes o el estado también de los ascensores y todos los espacios compartidos. Vamos con el 5. ¡Sé realista! Sí, pisa tierra. Muchos compradores se emocionan por el precio de las viviendas de segundo uso, de segunda mano e invierten rápido sin conocer más allá, sin analizar a profundidad. Que no te pase esto, ya que una oferta demasiado tentadora puede esconder alguna que otra sorpresa. Mis amigos, con estos consejos vas a hacer una buena decisión. ¿Está bien? Porque es importante ser realista, sobre todo si tienes la finalidad de invertir para luego vender o alquilar. Tú deseas generar una ganancia. En estos casos, hay que tener el doble de cuidado, pues debes analizar el comportamiento del mercado inmobiliario, la cautela y sobre todo, la información serán los mejores aliados a la hora de elegir esa vivienda de segundo uso y tengas la remodelación perfecta. Mis señores, mis señoras, estamos aprendiendo. Déjame tus comentarios, un like, suscríbete a nuestros canales. Estamos en el Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como EverEspinoza11. También te invito a nuestros cursos de forma online y también a nuestra Convención Internacional de Inversionistas en Bienes Raíces. Aquí en el video, debajo del video, vas a ver los números de nuestros asesores para encontrarnos, para hacer una inversión juntos, para entrenarnos en más de 25 técnicas de inversión con ejemplos aplicados. ¿Está bien? Un like, déjame tus comentarios, te leo. ¿Qué consejos también tú tienes a la hora de remodelar una propiedad? ¿Cuáles son tus tips? ¿Estás haciendo una remodelación? Dime, ¿quieres también crecer en las inversiones? Para eso estamos nosotros, con un equipo de abogados, ingenieros, arquitectos, equipo contable y todo, para enseñarte a tomar una decisión acertada. Exitosos y exitosas de las inversiones en los bienes raíces. EverEspinoza se despide. ¡Nos vemos en un próximo y poderoso video!